Saludos a todos amigos, ahora que está de moda el personaje de La Padula vamos a vincularlo tal como lo hicimos años atrás al personaje de Paolo Guerrero con Apolo Creed ahora vamos a mencionar las conexiones de Gianluca La Padula con el personaje de Rocky Balboa en su versión Rocky IV, versión reeditada este personaje de La Padula que prácticamente ahora sí ya se ha vuelto el icono en este 2021 tal como se perdió en este programa de numerología que el año de La Padula iba a ser este año por ser 5, ya que la L romana en numerología vale 50, quitándole el 0 nos da el 5 es por eso que La Padula la está reventando este 2021 y probablemente nos lleve al quinto lugar al convertir el 0 en símbolo de grado esto es un código interesante La Padula prácticamente es el semental italiano de la selección peruana, literalmente ya que es de padre italiano, mamá peruana es una conversión de Italo-Incaico los romanos y los incas ambos son guerreros curiosamente cuando Rocky llega a Rusia la canción Corazón Ardiente persiste en esta versión reeditada y se ven ahora sí los colores rojo y blanco más vivamente ya que la película está en formato 4K el formato de Blu-ray 4K las conexiones con Perú evidentes ahí se ve la palabra ataque en el carro que lo va a recoger a Rocky cuando llega a Rusia el semental italiano de la selección peruana él mide lo mismo que mide Silvester Stallone La Padula, esto lo pueden chequear en Wikipedia, mide 1.78 y Stallone mide 1.77 esta discrepancia de un centímetro o que es prácticamente sincrónico y que puede variar por milésimas se le llama en Cábala Teba otro dato curioso es que el personaje de Carl Weathers el actor de Carl Weathers que personifica a Apollo Creed mide 1.87 mientras que Paolo mide 1.85 o sea es prácticamente una sincronía casi exacta esto como repito se llama en Cábala Teba es cuando los datos son tan exactos pero que a veces varían por pequeñas décimas pero se consideran sincrónicos en numerología cabalística entonces vemos esa conexión de Rocky con La Padula por la misma talla prácticamente para un juego de fútbol es una talla pequeña no tal como se lo menciona a Rocky como pequeño en Rocky IV pero es bastante útil, bastante empeñoso prácticamente ahora que está usando esta máscara de protección me parece una máscara de protección de box es por lo que las eliminatorias de Sudamérica son las más reñidas a nivel mundial, entonces desde que juega por Perú ya le han roto un diente me parece que hasta la nariz también le han roto entonces prácticamente es como un guerrero de la selección peruana tal como es la canción cuando Rocky llega a Rusia que ahora la analogía ya no sería Rusia sino Asia para poder de una manera orquestar ambos mundiales en una sola película es como si la pelea del Rocky a Rusia fuera comida e irse a Asia incluso Rusia y Asia son unas palabras bastante parecidas y a Luka Balboa hasta se le podría llamar como una chapa a este jugador Lapadula que le está rompiendo tal como se le dijo en este programa que el 2021 iba a ser su año y nos iba a llevar probablemente al quinto puesto y obtener la clasificación por repechaje en el último round nos faltan 5 rounds y descansamos por lo menos en el 2021 en zona de repechaje otro dato más que se suma es que el personaje de Rocky es surdo y esto se ve también en su carro en su placa le pone la palabra Southpaw que significa surdo en inglés Lapadula también es surdo es otro dato numerológico que se suma la conexión entre personaje, entre la realidad y de la ficción bueno, Lapadula nace un día 7 mientras que Stallone nace pero en un mes 7 ahí también de todas maneras hay un entrecruce matemático es por eso que yo a todos los personajes de Rocky los separo no trato de... para mí son cada... en cada saga diferente es un personaje aparte siempre el personaje de Rocky IV me pareció el más este... interesante es como una mezcla de Rocky con Cobra ¿no? se le ve bastante sofisticado, inteligente, mucho más inteligente que en las otras... actúa de una manera más inteligente que en las otras sagas se le ve sofisticado, ficho e incluso el nombre de la... de la esposa de Gianluca Lapadula que es italiana igual que la... la esposa de esta... de Rocky en la película también de decenas italianas es Adrián... Adrián Penino la esposa... la esposa de Lapadula que también comienza con la letra A que en... en el caso de Rocky su esposa era Adrián entonces... sigue habiendo ahí disincronías... eh... numerológicas eh... Lapadula significa... eh... etimológicamente eh... eh... la laguna... aquí lo vamos a explicar más o menos detalladamente para los que les gusta el tema de la criptología de descifrar el código ¿no? eh... la palabra... eh... padula... surge de una metamorfosis... eh... antiguamente... eh... esa palabra viene del latín... eh... que era padule... y... que significa en latín... eh... pantano... entonces... eh... con el transcurrido de los años... esa palabra sufrió una metamorfosis... y se convirtió en... padule... de palude... palude... que era el original que significaba pantano... terminé en padula... eh... así es... igual como el nombre de Perú que viene de Virú... así también un nombre... eh... surge con los años de metamorfosis... hasta que se quede en un nombre... eh... eh... fijo ya ¿no? entonces... esta palabra en su... en su... versión original significaba pantano... o significa pantano... pero eh... eh... en italiano el... el nombre pantano es... es en... está en el género femenino... entonces... utilizando un sinónimo para que se entienda mejor... se... 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 entendería como... la... laguna... ya que... laguna y pantano son sinónimos... entonces... eh... el... apellido de la padula se debe interpretar como... la laguna... y curiosamente es... es... eh... al... 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 morir prácticamente el personaje de Guerrero... eh... como el personaje de Apolo Grift... eh... que en esta oportunidad le llama incluso... eh... tres veces Guerrero en su funeral ¿no? ¿no? el entrenador ¿no? le dicen... el... el... el guerrero... como tal... eh... tiene un código y ese código... le dice cuándo debe vivir... y cuándo debe morir ¿no? entonces... las vinculaciones de Apolo Grift con Guerrero... tal como hay... en videos anteriores son evidentes... eh... hacen... el paticinar de que... eh... posiblemente ya no regresa a la selección... en lo que es la IA de Areca para un partido oficial... y su reemplazante... eh... básico el... eh... el que más se asemeja con el personaje de Rodrigo Alboa es... es... la padula ¿no? incluso... yo también llegué a conectar a... al personaje de Rocky IV con Pizarro... por la función de palabras Pizarro con Rocky... Pizarroqui... pero la... la conexión de la padula con el... con el personaje de Rodrigo... incluso lo supera ¿no? eh... no solamente numerológicamente sino simbólicamente ya que... la padula prácticamente se... se ha vuelto un ídolo... nacional ¿no? prácticamente lo ha desplazado a Guerrero... Guerrero sería como una especie de Apolo Cris que... ya sostiene una muerte simbólica ¿no? es muy difícil que regrese a la selección... y eh... Balboa lo estaría represionado y estaría... eh... probablemente llegando... eh... la padula... a... a... a Catar ¿no? con los colores rojo y blanco tal como se muestra en la película Rocky IV... porque ahora... eh... eh... habríamos esta... eh... analogía... eh... eh... orquestando a ambos mundiales con la palabra Asia ¿no? Rusia-Asia... Catar-Asia... curiosamente el técnico le dice... a Rocky ¿no? eh... que feo clima tenemos acá... y justamente lo... lo que impera en el... en Catar es el clima... un clima feo ¿no? un clima árido pero... le dice Rocky ¿no? pero este clima te fortalecerá ¿no? y curiosamente vemos que este clima lo fortalece... de una manera... y directa a Cueva y Carrillo que vienen acá y... y le están rompiendo... es increíble que... estos jugadores... sin estar jugando en una liga... eh... de alta competitividad... igual le están rompiendo ¿no? es como si el clima los hubiera fortalecido ¿no? a Carrillo y a Cueva ¿no? eh... entonces... eh... tenemos... eh... como he mencionado... la... numerología de la embajada de Catar ¿no? eh... la embajada de Catar suma 11... la dirección... y está en el mismo... eh... está en la cuadra de la calle 27 de noviembre... que es... eh... la batalla de Trapacá... el día en que nació Bruce Lee ¿no? y que fue victoria... en la guerra con Chile ¿no? ese 27 de noviembre también suma 11... nosotros terminamos el 11 por nuestro... día de la independencia... 28 de julio del año 1821 suma 11... entonces hay esta sincronía que... se suma una señal a que podemos estar... eh... en Catar... eh... 2022 ¿no? eh... ahí concluiría probablemente el ciclo Gareca... esfuerzo de que la película Robin 4... termina ahora con la canción... el ojo del tigre... en la versión anterior... eh... comenzaba con el ojo del tigre... y ahora termina con el ojo del tigre ¿no? hay alguna... pequeña posibilidad de que se quede Uruguay ¿no? eh... ya que... al principio de la película... aparecen los códigos... los colores... celeste y negro ¿no? asociados con el personaje de Claver... que tiene el mismo número de letras de... de... de la... de la palabra Uruguay ¿no? eh... es como si de repente quitarles... el puesto de Uruguay fuera... una especie de revancha de... de... la eliminatoria del 2014... en que prácticamente Uruguay fue el equipo que nos dejó fuera ¿no? al ganarnos en... en Lima... en el 2013 ¿no? un partido clave... que... si ganábamos... si ganábamos... si íbamos al Mundial... ganaron ellos... eh... estando... de visita... nos ganaron en Lima... y... y terminaron yendo al Mundial ¿no? lógicamente que ahí sí... fue un arbitraje... desastroso... eh... similar a lo... a lo de Bascuñán ¿no? eh... un árbitro... comprado... en connivencia con Suárez... prácticamente nos robaron la clasificación... y... vamos... a pesar de que la Copa América fue una especie de venganza... porque al final del partido con Uruguay... eh... se lo ve a... a la foca llorando... y después en la Copa América... al que se lo ve llorando... es a Suárez ¿no? cuando lo eliminamos a... a Uruguay... en el... en la Copa América del 2019... o algo totalmente increíble ¿no? y se formó la revelación... eh... Flores y... y Otún... cuando le metió Flores el gol a Chile... en esta goleada también histórica de Chile... en la Copa América... 3-0 al bicampeón... y ese código... podría arrojar... eh... la clasificación a Qatar también ¿no? si... si hubiera... eh... eh... ganado la Copa América Perú... hubiera servido para eso... pero al no ganar... eh... la Copa América... ese mismo código puede servir para vaticinar la clasificación a Qatar... es decir... 20 partidos... a Rusia... y 19 para ir a Qatar ¿no? ya que ya no van a ser partidos de ida y vuelta... sino... un partido... en cancha... eh... neutral ¿no? eh... entonces... eh... tenemos varias señales... eh... ahora prácticamente... el Rocky de la selección peruana es... es la Padula... y... los colores rojo y blancos... siempre acompañan al personaje de Balboa ¿no? eh... tal como lo pueden ver ¿no? en esta foto... eso... podría hasta parecer como el short... eh... que usa un boxeador de la... de... que... representara... en box a Perú ¿no? incluso hay... de... deben haber habido... shorts en los 80, 70... eh... muy parecidos a este short que usa... eh... Rocky Balboa en la película 1 ¿no? y con la cual salen... en varios este... videos... de Playstation ¿no? eh... en vez de ponerle la... eh... el short... la bandera... eh... norteamericana le ponen este short ¿no? con los colores... eh... rojo y blanco ¿no? a veces también para distinguir... distinguirlo de Apolo Creed... etcétera ¿no? ¿no? entonces... eh... el jugador la Padula... eh... termina siendo prácticamente... eh... el jugador más representativo de la selección peruana ¿no? eh... eh... el técnico... el técnico... el técnico Gareca... eh... prácticamente con el ojo del tigre es lo que nos está llevando a... a la clasificación... eh... eh... el ojo del tigre es... eh... una piedra usada en el campo de la astrología para traer suerte, para traer buena vibra ¿no? es por eso que Stallone sacó esta frase y la puso en su guión... ya que su mamá era astróloga ¿no? Ernesto... ¿entonces queda en el relato este Venezuela-Perú? eh... probablemente el 2022 sí... este... por el código 2019... o 2019... eh... probablemente esté vaticinando el regreso de flores... eh... un elemento... que la tenga que romper... y que sea imprescindible también para darnos... eh... para poder clasificar a Qatar... eh... 2022 ¿no? eh... o sea... a veces un código... eh... no sólo arroja una señal sino varias señales al mismo tiempo ¿no? se había eh... parapetado... sino que el que llega por detrás... a velocidad... y sin ser referenciado es Machis... y Venezuela lo empata... en un momento complicado... acá está el gol... uno de los que mejor había jugado al segundo tiempo... acuérdense también que en las maletas en que Rocky va a Rusia... aparece la palabra Tumi ¿no? o sea... otra vinculación más eh... eh... que se suma a Perú... Tumi es un... cuchillo que se usa en la cultura de Chimú... y... y curiosamente en un... en una entrevista es... eh... la Padula... habla de la fortaleza de Paramonga ¿no? que está... asociado también con la cultura de Chimú... eh... si uno es este... perceptivo... eh... puede ver ahí también... que aparecen dos niños en el funeral del... eh... de Apolo Crit... que serían sus hijos... eh... eh... si seguimos la sala... encontramos... Adonis Crit como su tercer hijo... curiosamente... eh... Pablo Guerrero también tiene tres hijos... dos hombres... igual que personaje de... de Crit... y... eh... eh... una mujer ¿no? y uno de sus hijos... eh... eh... comienza con... su nombre con la letra A ¿no? igual que Adonis Crit ¿no? el hijo de Apolo Crit ¿no? entonces... esto es... todo por la... eh... presente transmisión... y nos vemos en una próxima oportunidad... gracias...